No cabe más gente Yeah Hey Hey Yeah Hey Boy Hey 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 Fuego el dinero no lo de verdad Soy de la calle con sinceridad Te digo la cuenta fue de gravedad Pensaba brígido de menor de edad Buscaba una mano y nadie me la da Llego de falso ni uno de verdad Pensando en la cruda que es la realidad Las cuentas no esperan ni el tiempo pasa Tengo una meta y la debo lograr Una familia hermano que ayuda No quiero ver a mi madre trabajar Me veo perdiendo y tengo que ganar Deje la escuela por money buscar A los 12 sabía que era robar A los 13 yo ya compraba el pan Ayuda en la casa y nunca fui de hablar Hablo con Dios y en la noche le pido Que a mi vida por favor de un sentido Que saque lo malo y saque a los sentidos Al que lo dobla y estando conmigo Tengo la mente en los dólares También tuve pato y nunca lloré Buscando lo mío yo llegaré Todo cambiará tenemos fe Quiero una teacher de Cristian Dior Vestir a mi hermana si haré mejor A los Ferrar le dimos color Agarramos el power somos el control Buscando la vuelta y buscando encontré Me acuerdo que me amanecí hasta la tierra La noche era fría y alerta a los flashes Como dice Aquí venimos del chico Hermano venimos del guero Vendíamos pastillas y pericos Ahora viajamos el mundo entero Fumando tranquilo en la casa La recompensa un guerrero De solo a la nada a la NASA Tengo talento, siento coronel Sentado tranquilo, el momento es perea A veces las ansias jugaban en contra de los giles Que odian y no va a ser bien Mami me ha dicho tranquilo Tu va a llegar a ser primero No conviene nadie ni amigo Que esto el mundo es traccionero Pantera para la pena y mera Cambiamos los carros, un panamera Cambiamos al monchi y langosta la cena Ahora llamamos y las putas nos frenan Tenemos el power, lo vamos a dar No vamos a nadar Alarte de todo, venimos los dos Eso jamás se te puede olvidar Fue por dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Veníamos de cero Veníamos de cero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Veníamos de cero Casa más lento, una jubia Madón, 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 madón Madón Ey Ey Ahora Los que se van a hacer cochinaje Después de caja para el laster Ey Ey Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale bota exótica Puti pa' que te traje Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres nincomana Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale bota exótica puti Pa' que te traje Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres nincomana Por eso a ti te aso Todos los cachetes Te voy a escupir en la cara Yo sé que te gusta Porque tú eres una mala Viene con encaje Quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes Que yo la rompo de pana Dale reggaeton Te los meto hasta del lado Como fumo blones Y es más gelo helado Me gusta tu cara Te voy a comprar ropa cara En su voz de puti Sabe que me lo para Mami, eres la parando Con la que dispara Nunca tú te agotas Menos me dije para ahora Dale, dame todo Que te voy a comer el toto Mami, no te enamores Tu boca te me exploto Porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo Te comploto Dos totojos por No será porque los cojo Por el flor lojo Rojo Ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro En carne y natao Nunca mal ha hablado Siempre con cuidado Porque han traicionado Te grabo con el 13 Si lo chupo El más me crece Tengo que meterte a veces Pa' que no voy Cuando te busque en la nave Dale, ponte exótica Puti pa' que te grabe Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres ninfomana Por eso a ti te traje Vamos a hacer toshinay Cuando te busque en la nave Dale, ponte exótica Puti pa' que te grabe Tú me tienes grabadito Como este jarabe Yo sé que eres ninfomana Por eso a ti te traje Con el clap y que baja Pueste alto en la casa Gracias caja parlante de corazón Agradecido Medio fuerte Se siente rica la vibra La energía aquí Medio fuerte Se siente rica la vibra Sí, pa' Sí, pa' Sí, pa' Ahora ¿Cómo dice? Se quema y tranquila La voz a todo Y lo que quiero es Tengo brillando La voz a la velocidad Dale, dale, dale Un alo Un montón de monica Ey Así que es muy tranquila Todo lo pago yo Y de lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacila Dale, dale, dale Un alo Un montón de monica Fíjate Ey Te dice que todos los juguetes Que no estamos jugando Que no se sienta con suerte Si me ven chillando O más nadie me va a dar complaint Andamos en la calle Caminando como un rey Y si la pego pa'l muro Eso es pa' meterte duro Estoy tomando, no me curo Síguelo bailando Haciendo gestos con la boca Ey Ey Si nada, o la música Te está haciendo sentir cosas Está sintiendo mojadito Donde mis manos te rozan Rosa como rosa Vino colo pa' mi rosa Ey Ey Así que es muy tranquila Todo lo pago yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacila Dale tu un alo Un montón de monica Te hace lo que le diga yo Tranquila Todo lo pago yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacila Dale tu un alo Un montón de monica Te hace lo que le diga yo Ey 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 Y si fueran las ganas No sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero vueltar contigo Que disfrutes conmigo Y que la pases bien Y si fueran las ganas No sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero vueltar contigo Que disfrutes conmigo Que la pases bien Y esto pa' que te me cure Yo te voy a quitar las penas Tu solo dices conmigo Yo te voy a ser mi nena No te quiero, voy sufriendo Bueno, no vale la pena Así que más tranquila Me dijeron que estáis tomando pila Que te pusiste guapa Y que los giles estás en fila Tú no eres un diamante Le hacen dos pedazos Mira y no te me rodeo Ella brinca y salta Tranquila Si me llama Seguro que voy con te ready Y si fuera la gana no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo Que disfrutes conmigo Y que la pases bien Pero yo ya quiero verte otra vez Y que la pases bien Y que la pases bien Yo existe Llamando cuando te deseo Y que la noche se sale Y todo vale Un perreito pa' curar todo mal Con tu mirada me mandaste señales Tú y yo somos amigos especiales Quiero verte la película mami Con ese culo no necesito pali Báiname Como solo tú sabes Y que la pases bien Y si fuera la gana no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Quiero estar contigo Que disfrutes conmigo Y que la pases bien Y si fuera la gana no sé Pero yo ya quiero verte otra vez Y que la pases bien Oye, sube, 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 sube Bien, eh, 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 eh Disipuera la gana Disipuera la gana Disipuera la gana Gracias, mi gente De pan a mi hermano, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Si en el bolsillo tú tienes money, si tú tienes para gastar honey Dale tu coli, 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 dale tu coli Si en el bolsillo tú tienes money, dale tu coli, dale tu coli, dale tu coli, dale tu coli, dale tu coli Y ahora de camino al banco me voy, tengo shooter, hay pistola, suenan ratatá, tú hablas mucho y eres feca, solo bla 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 Tengo sangre en mi cabana y la vuelvo a usar, diga los nin, acá los negros morenos, pero no se mueven, los muertos molen Yo le doy mi corte, en cantidad en almacenes, te matamos a las 12, pues que se leen, dale tu coli Antes que me maten, prefiero un canal por un porte, saludos pa'l norte, patrón, mandiles que están en la calle, dándole su corte Dale tu coli, dale tu coli, por el pico de los pacos y los poli, aquí hay poder con ojos, no te boli Estamos flotando en el efecto del boli, 5 y 12 donde tratamos honey, estos negros never kill a nobody Dale tu coli, dale tu coli Dale tu coli, dale tu coli Dale tu coli Es que nos salta el Paco Es que nos salta el Paco Salta, ayuda a más Es que nos salta el Paco Es que nos salta el Paco Ad omnipotentiente Ad omnipotentiente ¡Gracias, Casabalante!